Alexis Clementín, bueno, un gusto tenerte aquí en General Ramírez. Estamos a punto de comenzar un desafío con los mejores del país. Bueno, expectativas. Bueno, José, muchas gracias. ¿Cómo te va? Sí, la verdad que sí, después de tanto tiempo en Ramírez, ¿no? Así que, bueno, en la cancha donde me he criado, digamos. Así que volver a jugar va a ser un placer. Y bueno, ojalá que no vaya bien como la última vez que lo he hecho. Que le he ganado siempre al número uno, ¿no? Como que es Javier en estos momentos, que es un monstruo. Y la verdad, compartir cancha allá con él y con mi compañero. Ojalá que sea lindo espectáculo, tanto como para nosotros. Y toda la gente que nos vino a acompañar. Dupla con Dorato. Con alguien que has compartido frontones a lo largo de tu carrera. Que volvés al ruedo nuevamente con él. Tal cual, sí. La verdad que volvés a jugar con Carlito. Desde chico, como todos te conocen. En estos momentos, bueno, me encuentro jugando para otra provincia, ¿no? Por circunstancias, otras circunstancias del deporte. Así que, bueno, como te decía, ojalá que podamos... Que nos vaya bien y que sea lindo espectáculo. Y que la gente se vaya conforme, que es lo más importante. Balance la Copa Arduino, tercer puesto. Para este semifinal contra uno de los que está aquí, con Villegas. ¿Qué balance se puede hacer también con los mejores del país? Sí, no, la verdad que también, o sea, fue siempre una copa muy importante, ¿no? Una copa de verano. Bueno, este año estuvieron todos los monstruos, digamos, también del deporte, de la paleta. Así que, bueno, lamentablemente el deporte... Tuve tres match points para ganar, ¿no es cierto? No lo supo aprovechar porque el deporte es así, pasa en el tenis. Y bueno, así que terminó perdiendo la semifinal y consiguiendo un tercer puesto, ¿no? Que yo sabía que ganándose la semifinal contra el Puli, que en este momento también es un cobrazo que está jugando muy bien. En las dos canchas, tanto Terinquete como Frontón, sabía que podía ganar el campeonato. Pero bueno, esta vez le tocó a él y capaz que dentro de poco me toca a mí, ¿no es cierto? Porque el deporte es así. 2018 que tenemos campeonatos, torneos. Sabemos que estás representando al Club Mitre de Misiones. Una provincia que se te ha hecho querer muchísimo. Te han adoptado como un hijo la pelota paleta. Bueno, queremos saber qué hay para este año. Tal cual, sí. La verdad que en Misiones me abrió la puerta una gente fenomenal. La verdad que un cariño muy grande, ¿no? Porque que otra provincia te valore así como me valoran a mí. Algo que te va a quedar para toda la vida, ¿no es cierto? Fue todo el 2017 para ellos y a mitad de año ya me quisieron renovar para el 2018. O sea, sin consultarme me dijeron, mirá, que el 2018 también... Así que bueno, otro año más junto a ellos, en el cual te brindan todo, como te decía. Tenemos muchísimos campeonatos por delante. Tenemos todos los interclubes que están en Salta y se van andando por el país, ¿no es cierto? Son como el locomotor argentino, ¿no? Que no nos vemos con la cara con los mismos jugadores. Sino que esta vez estoy vistiendo los colores de otra provincia. Por otras circunstancias, ¿no? Que por ahí Entre Ríos no me ha valorado cuando me tienen que haber defendido. Pero no quiero entrar en detalle. Pero bueno, como te decía, agradecerle siempre de corazón a la gente del Club Mitre y la gente de Posada y de Misiones en sí que me quiere como un hijo. ¿Cómo se vive el frontón, la paleta allá en Misiones? Sabemos que acá hacemos 7, 15, 20 kilómetros, tenemos una cancha. ¿Cómo es la pelota-paleta allá? Y allá Misiones siempre existió, ¿no es cierto? Pero Misiones nunca tuvo jugador de élite. Entonces ellos han hecho un gran esfuerzo en el cual me han contratado, en el cual tengo 3 sponsors, que lo consiguió el club y la dirigencia del club, no obviamente, que Eva Go, Friar y Bodega, Goyenechea, sí, de Mendoza. Así que, como te decía, y gracias a que esa gente pudo hacer el esfuerzo de llevarme, de contratarme, porque a ellos les sale, sabemos lo que sale hoy en día, mover a un jugador de élite, ¿no es cierto? Entonces también hay que agradecerles, porque hay que valorar el esfuerzo que hacen ellos, para que yo pueda viajar por todo el país, todos los campeonatos. Y bueno, en sí, como tu pregunta va con el tema de la escuela, Misiones ha resurgido mucho con el tema de eso, hay muchos chicos que son nuevos, una camada que son el futuro, ¿no? Porque el de mañana ya vamos a ser grandes, y entonces es lindo ver a los chicos ya de 5 o 6 años que van a verte, o te tienen como un ídolo a vos, digamos, porque te siguen por internet o por la televisión. Entonces vos también tenés que tratar de transmitirles todo lo que uno ha vivido en la carrera deportiva y lo que ha aprendido. Yo siempre digo que a mí me gusta transmitirle al pibe lo que uno aprendió, ¿sí? O lo que, exactamente lo que ha hecho, ¿sí? Porque el chico se fija mucho hoy en día en uno, y entonces vos siempre tenés que, es como la imagen, ¿cierto? El club hace un esfuerzo y a su vez vos también en demostrarle y enseñarle para que el chico siga el camino del deporte, que esté en el club. Y bueno, la verdad que es algo ver cada día, los fines de semana cuando voy a entrenar o a posada, y siempre hay un chico nuevo, ¿no? Tanto, sí, es algo muy lindo porque aparte del presidente del club, que es Silvio Junta, que maneja, o sea, el presidente de la subcomisión de paletas, ¿sí? Le da una movida, una difusión impresionante. Él siempre está en todos los detalles, ¿eh? Algo increíble, tanto también con el gobierno, la municipalidad, o sea, todo. O sea, que la verdad que está llegando la difusión de la plata paleta en sí, en misión entero, ¿cierto? Así que, bueno, seguimos trabajando. Yo siempre, cada vez que voy a entrenar los fines de semana a misiones, con la gente, a su vez, horas antes, doy la clínica para los chicos de toda la categoría, porque tienen como un referente, como te decía yo recién. Entonces, vos tratás de enseñarle y de corregirle y de inculcarle cosas sanas en la cabeza para que el chico agarre el camino del deporte. ¿Te encontraste con amigos, con familiares, con conocidos nuevamente aquí en General Ramírez, aquí en este frontón? Sí, tal cual, sí, sí, con la cara de que uno toda la vida vio, sí. Más con la familia, que es lo que más extraña. No venía desde marzo a Ramírez, así que vine para la fiesta y, bueno, ya con ver a mi familia, ¿no es cierto? Que es lo principal, que vos venís, que hace mucho que no lo ve. Uno lo ve por ahí cuando anda cerca o a Rosario, que pasa por Rosario. O sea, los padres hacen un esfuerzo, van hasta allá, aunque sea, un par de horas. Nos saludamos, estamos compartiendo un almuerzo, una cena, un ratito, aunque sea, una merienda. Y uno continúa de viaje, pero el pueblo de Ramírez, desde marzo, que no venía. Y como te decía vos, vos vas por las calles y recordás muchas cosas. Te encontrás con gente que quiere saber cómo es tu carrera deportiva, cómo continúa. Así que la verdad que no, la verdad que estoy muy agradecido a todo, como siempre, Ramírez, que siempre me ha recibido y me ha tratado fenomenal. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, suerte para lo de hoy. No, gracias a vos, José, por la nota. Gracias.